¿Qué pasa chavales? Estamos otra vez aquí en el canal de Kronik Style para presentaros una nueva zapatilla que ha salido hoy pero antes de todo os quiero agradecer por todos los comentarios, los likes, las suscripciones, todos los mensajes que me mandáis por Instagram estoy muy agradecido, los hermanitos están ahí representando y apoyando todo el rato siempre muchas gracias, estoy muy agradecido, se os aprecia de verdad y estoy dando lo mejor de mí para que tengáis la imagen más completa del mundo de las zapatillas y poner en su lugar lo que es la ciudad de Barcelona, el estilo, ya sabéis chicos, muchas gracias y seguimos adelante, este canal ya sabéis va para arriba recordad que tenemos un sorteo en marcha, este final de mes doy, haré un vídeo especial dando los resultados de los ganadores recordad que podéis ganar unas Jordan como primer premio, segundo premio, unas Guarache y una camiseta de tercer premio tienes el link en la descripción con todos los detalles sobre el sorteo dicho esto, comenzamos con el review hoy os traigo la Air Max 270 Black Ball, Black Oil Grey chicos, esta zapatilla, me habéis hecho mil preguntas sobre esta zapatilla un montón de visualizaciones en el review que hice de esta zapatilla y tenía que sacar esta zapatilla, sobre todo porque el color me vuelve loco y aquí la tenemos para algunos era muy chullona, para otros caerán totalmente enamorados a mí me ha dejado loco, me encanta tenemos el upper, volvemos a repetir como dijimos en el review para quien no haya visto aún los detalles de la zapatilla el upper todo de malla también existe la 270 en Flyknit yo personalmente me quedo con la de malla y pequeños toques de bolt por la malla Air 270 el swoosh 270 creo que son casi 3 centímetros de altura de cámara de aire es también color bolt una belleza de zapatilla chillona allá donde pase la suela y bueno chicos, aquí podéis verla detalladamente la talla, yo me la he probado suelo ser 42 en esta tengo que ser 42 y medio así que normalmente se sube una media talla o incluso una talla el precio va a ser sobre los 150 euros aquí en España y Europa y bueno chicos, ya sabéis comentarlo darme vuestra opinión qué os parece qué color preferís vosotros los colores OG esto para mí es una gran opción muy sport muy bien o sea un rollo un rollo muy sport bueno chicos comentar si os ha gustado el vídeo darle like ya sabéis que tenéis mis Instagram del canal y el mío personal aquí mismo este es el canal de Kronik Style a continuación el on-fit I'm selling out peace ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.